¿Por qué las mujeres abrazaban a este impostor? Hola que tal amigos, bienvenidos a Club Arturo Vlogs, Misterios y Más. Un saludo desde el bello estado de Iowa, en Estados Unidos. Por aquí estamos, transmitiendo, grabando este video para todos ustedes, seguidores de este canal Club Arturo Vlogs, Misterios y Más. Pues estamos en un lugar muy, muy lejano de nuestro querido México. Pero bueno, vamos a tratar de hablar en torno de este polémico, polémico personaje como lo es Antonio, Antonio Pedro, amigos. Y Antonio Pedro, pues el mítico, mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, amigos, sigue dando de qué hablar. Y es que hay una pregunta esencial que debemos hacernos todos aquellos que en algún momento comenzamos a tener dudas, serias dudas, serias interrogantes con relación a si Antonio Pedro es o no Pedro Infante. Y es una muy sencilla, ¿por qué las mujeres, los hombres, el público, por qué se fascinan, se emocionan e intentan tocar, intentaban tocar en todas las presentaciones a Antonio Pedro si era un simple impostor, un simple imitador? Es una pregunta básica, esencial, amigos, y es que si revisamos los diferentes videos, las diferentes imágenes, podremos observar que Antonio Pedro es rodeado en muchos de sus lugares de presentación de mujeres que ardientemente intentan tocarlo, intentan, y lo logran, besarlo, lo abrazan, múltiples personas de diferentes géneros, masculino y femenino, se toman fotografías con Pedro Infante. Puedo buscarlo en la web, toca la tarjeta buscar a continuación. Ese es mi celular, intentando hacer búsquedas con mi voz. Bueno, hombres y mujeres sacándose fotos con Antonio Pedro, amigos, con el imitador, con el impostor, como muchos lo llaman. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible si se supone que solamente, dicen los opositores, es un personaje que imitaba a Pedro Infante en todo, lo imitaba en las cicatrices, lo imitaba en la voz, en el caminar, lo imitaba en el hablar, en los ademanes, en las expresiones, en el rostro, en el pelo, en la estatura? Un simple imitador. Pero ¿cómo es posible que las mujeres tan ardientemente subieran al escenario en búsqueda de una fotografía, una caricia, un beso hacia Antonio Pedro? Y también observamos incluso mujeres que lo observan con una mirada realmente de sorpresa, de admiración, con una mirada realmente de que no pueden creer lo que están viendo, a un Pedro Infante en una edad avanzada, a un Pedro Infante vivo, a un Pedro Infante que no pereció en el 57, amigos. Eso es lo curioso que podemos observar en las presentaciones de Antonio Pedro, como el público se le entregaba. Y nuevamente tenemos que volver a la misma idea inicial. ¿Cómo es posible, amigos, que el público se enloquezca de esta manera con un simple imitador? No vemos así estas reacciones con otros que oficialmente son imitadores de Pedro Infante. Muy buenos imitadores, excelentes imitadores que desarrollan su personaje en evidentemente las etapas primeras de Pedro Infante, cuando joven, cuando era famoso. O sea, los imitadores lo imitan en esa etapa de su vida, en la juventud, evidentemente. Y, sin embargo, no vemos esas muestras de cariño, de afecto del público hacia esos imitadores de Pedro Infante. No así con Antonio Pedro. Con Antonio Pedro, amigos, evidentemente el público se explota, el público se enloquece, el público, evidentemente se da cuenta de quién es el personaje que les está cantando. Desde el momento en que llega en limusinas, acompañado de hermosas féminas, desde allí ya demuestra, amigos, que no era un simple imitador. Y todo el tiempo rodeado de mujeres, de múltiples parejas, de la misma forma en que Pedro Infante, en su juventud, enamoraba a una, enamoraba a otra, múltiples parejas. Parece ser que Antonio Pedro también así tuvo esta característica posteriormente. Entonces, amigos, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres abrazaban a este imitador, a este impostor? ¿Será acaso que, evidentemente, porque se daban cuenta que ese personaje era, en realidad, Pedro Infante? Desafortunadamente, amigos, muchos de nosotros no tuvimos la posibilidad de conocerlo, ni la dicha de conocerlo en persona. Desafortunadamente, no pudimos constatar con nuestros propios ojos esa mirada, ese rostro, esas cicatrices. Y es por eso que las personas que estaban allí, frente a él, junto a él, yo creo que, evidentemente, se daban cuenta de quién era este personaje. Se daban cuenta de sus rasgos, sus características, e inmediatamente lo identificaban. Personas afortunadas que convivieron con él. Personas afortunadas que pudieron darse cuenta de que era el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil. Por eso, amigos, cuando vemos estos videos, realmente, no hay duda. Y cuando escuchamos los señalamientos de los opositores, diciendo que es un fraude, que es un impostor, y otras palabras muy feas hacia la persona de Antonio Pedro, vemos imágenes, videos, donde las mujeres lo abrazan, lo besan, y inmediatamente nos damos cuenta de que era Pedro Infante. Y de que los impostores, perdón, los opositores, deberían de retomar estos simples videos, estas simples evidencias, para darse cuenta de que, o era realmente un fenómeno viral, simplemente una histeria colectiva, el fenómeno de Antonio Pedro, todo el mundo, todo el mundo estamos engañados, todo el mundo vivimos engañados, todos somos unos incrédulos, a todos nos, nos, este, volvieron locos, a todos nos engatusaron, o sencillamente es que todos nos estamos dando cuenta, amigos, de la verdad del ídolo de México, de la triste realidad, de la triste historia que pasó el ídolo de México. Un Pedro Infante que se supone, se debió haber ido de este mundo, en el 57, en aquel trágico accidente, y que ahora resulta, de que, permaneció con nosotros, hasta hace pocos, pocos años, en la década del año, la década del 2010, todavía estaba con nosotros, amigos, o sea, recientemente, anduvo, de aquí para allá, interpretando sus, múltiples melodías, a partir de los años 80, se dio a conocer, ya, con total libertad, como Antonio Pedro, no como Pedro Infante, en una nueva etapa de su vida, en una edad, muy avanzada, que evidentemente, no permite, hacernos una idea, de la evolución del rostro, a lo largo de los años, de Pedro Infante, pero sí, que presenta las características, propias de Pedro Infante, y bueno amigos, pues esa era la pregunta, por qué las mujeres, abrazan a, a este impostor, a este imitador, será porque, pues todos estamos locos, histéricos, histeria colectiva, todos nos, estamos engañados, todos somos unos tontos, no, no comprendemos, no vemos, o tal vez, es que, la gente, inmediatamente, se daba cuenta, quién era este personaje, y bueno amigos, pues esto fue todo por hoy, este, un saludo desde Iowa, en Estados Unidos, suscríbanse a este canal, hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!